¿Qué onda Patricio? Espero y estén muy bien, el día de hoy les traigo rico luna noticia sobre Spider-Man 3 No Way Home o mejor dicho, Spider-Man sin camino a casa ya que se ha revelado el título para Latinoamérica lo que significa que pronto comenzará la promoción de la peli y con ello se nos viene el trailer así que de esto y más hablamos el día de hoy en este video por lo cual te voy a invitar que te quedes conmigo hasta el final porque te garantizo que te va a gustar y sin más que agregar pónganse cómodos y comenzamos Primero déjenme comentarles un rumor ya que está circulando en las calles que la actriz Hono Davis Pye interpretará a la hija de Peter Parker pero del actor Tobey Maguire y de la actriz Kristen Dune como Mary Jane y esto estará sucediendo en Spider-Man 3 sin camino a casa ¿Qué mamada? Ojo, esto es solo un rumor por lo cual hay que agarrarlo con mucho cuidado pero ahora sí, pasando a lo oficial hace algunas horas atrás la cuenta de Sony Pictures Argentina confirma con un pequeño teaser en sus redes sociales que el título de Spider-Man 3 No Way Home en Latinoamérica será Spider-Man sin camino a casa Lo curioso del clip es el glitch que tiene al final ya que tiene un estilo similar a la peli animada de Spider-Man Into the Spider-Verse y recuerden ¿Cuántos Spider-Man vimos en esta película? ¿Y cuántos glitches tenemos aquí? ¿Y qué película de Spider-Man es esta? ¿Y cuántos Spidey vamos a ver? O sea, en pocas palabras, Spider-Verse confirmado Pero ojo porque ya este clip fue eliminado por el mismísimo Sony por lo cual da mucho a entender que si nos están ocultando algo y ya para concluir con este video dato curioso el actor de doblaje de Spider-Man del actor Tom Holland Alberto Bernal ha publicado en su cuenta oficial de Instagram esta imagen donde podemos ver la máscara de Spidey con una leyenda que dice esta aventura no ha terminado seguimos avanzando y ojo porque eso solo significa que la promoción de la peli ya está a la vuelta de la esquina y eso significa también que pronto tendremos el primer trailer y como ya saben aquí estaremos hablando de todo lo que se vaya revelando suena supercalifragilístico mi amigo Homero pero ahora te toca a ti dejarme saber en los comentarios que opinas al respecto de toda esta información ya sabes que este es un país libre es un país libre, no país libre de renta y si te ha gustado este video no olvides dejar ese pulgar arriba ya que si me das mucho para seguir trayendo más contenido como este al canal hijo de perra cuenta conmigo y si solo has pasado por el canal y te gustó el contenido y aún no estás suscrito te voy a invitar a que te suscribas y actives también esa campanita para que así YouTube pueda notificarte cuando hace un video nuevo ya sabes que eres bienvenido a mi cuchitrip ¿Quién querría vivir en ese cuchitrip? también aquí abajo en la descripción estaré dejando mis redes sociales para que vayan y me sigan en este momento ya que es ahí donde todos los días tengo mucha actividad ya lo sé maricón ya lo sé y no olvides pasarte por el demás contenido del canal que te aseguro que te va a gustar los saludos vienen en el próximo video ya que este video es un poco improvisado por lo cual no dejen de comentarme aquí abajo en los comentarios obvio ya saben mi nombre es Tiki Morantes de Cartolandia y nos vemos en nuestro próximo video adiós ¡Vámonos perras! ¡Vámonos perras! ¡Vámonos e inscribí! Gracias por ver el video.